En otros temas, la tarde del martes, los tribunales de justicia sentenciaron al exdirector del Seguro Social Mario Celaya a 10 años de reclusión por el delito de almacenamiento de armas prohibidas. Un tribunal de sentencia condenó este martes al exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social Mario Celaya a 10 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de almacenamiento de armas comerciales y prohibidas. Ya se ha dictado la pena concreta, 10 años de reclusión en contra del ciudadano Mario Celaya Rojas por el delito de almacenamiento de armas de uso comercial en concurso ideal con el almacenamiento de armas de uso prohibido. En ese sentido, ya conociendo la pena concreta, pues se suma a una pena que anteriormente había sido dictada de 15 años de reclusión por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con el delito de fraude. Sería ya la segunda causa en la cual se ha establecido una pena concreta y todavía en tribunales de sentencia quedan al menos unos 13 expedientes más que deberán ser conocidos por las distintas salas de juicio oral y público. Mario Celaya hasta el momento tiene acumulados de manera oficial 25 años de prisión en dos sentencias. Sin embargo, éste aún debe continuar enfrentándose a la justicia por otras imputaciones también relacionadas con el atrocinio al Instituto Hondureño de...